¡Se va a caer! 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 ¡Se va a caer Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mi día tiene angustia sin sentido. Estoy cediendo a la dificultad, pero vencido no. Quien no ha probado hacer cambiar al viento Antes de caerse y no moverse más Se trabajo y siento así Llevo a todos en mí Y la gente ¿Dónde va? No sirve ya Seguir pensando Miro todo Y sé muy bien Mi día tiene Angustia y desencanto Me han vendido tanto la verdad Pero Creída no Quien no ha probado hacer cambiar al viento Antes de caerse y no moverse más Yo trabajo Y siento así Llevo a todos en mí Miro todo Y no ha probado hacer cambiar al viento Miro todo Miro todo Y no ha probado hacer cambiar al viento Gracias por ver el video.